¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hemos podido demostrar ayer con la exactación de la cruz, que es la cruz del triunfo, no la cruz de la derrota como nos quieren decir ahora, ¿no es cierto? Es el triunfo, es el amor maravilloso que tenemos ahí recordándonos, que ese amor lo dio todo por nosotros, un amor incondicional. Entonces, tenemos que hacerla respetar y nosotros también respetarla. No tenerlo colgado por ahí con amuleto o porque todo lo llevo, la llevo yo. No, tiene un significado. Yo les he dicho que mi significado a esta cruz es mirar al Señor ahí y darse una persona agradecida todos los días y que su muerte no haya sido en vano a agradecerle, que es el triunfo. Él triunfó para que yo también pueda triunfar. Yo diría, hay una celebración, un recuerdo de la Virgen de los Dolores. Es para que nosotros podamos entender que esa mamita Virgen, ¿quién más que ella ha sufrido? En todo, desde que quedó esperando, toda una vida de sufrimiento, corriendo para allá, para acá, que no la recibe con las necesidades. Se le pierde el hijo. Están presos, lo martirizan, lo clavas. Esa madre, hermano querido, está ahí y no hay nada que tú puedas sufrir que ella no lo haya pasado. Por eso, ahí está, con esa mamita, esperándonos para acobijarnos, para ayudarnos y llevarnos a su hijo. Entonces, hoy día, tengamos un recuerdo amoroso y dígamosle a la mamita también, gracias por haber estado ahí, gracias por haber dicho sí para que Jesús pudiera venir. Y vamos a ver un texto bíblico, acá de Lucas, en la cual nos muestra que, creo que en ese momento la mamita Virgen estaba ahí, no sale la lectura bíblica, tiene que haber estado ahí en el momento que bajan a Jesús de la cruz. Y la palabra nos dice, José de Arimatea se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro esclavado en la roca, donde nadie había sido soportado todavía. Palabra de Dios, lo bajó, la mamita estaba ahí, estaba al pie de la cruz. Tiene que haber recibido, pensemos un segundito ese dolor de ver a ese hijo allá entregado, lo recibe con un amor, con ese sufrimiento en su pechito, en su corazón, pero con la confianza, con la confianza de esa resurrección, de que la venida de su hijo no era en vano. Pero como mana le dolió, como mana te duele a ti, me duele a mí una pérdida, pero inmediatamente volvemos a la alegría de la esperanza y eso en ese minuto. Así que hoy día, digámosle a la mamita con confianza, abrámosle nuestro corazón, nuestros dolores, para que ella, vamos a sentir su consuelo y le decimos, y este dolor presentémoselo a tu hijo y con el hijo al padre, para que nos dé la fortaleza y nos dé el consuelo como tú lo tuviste en tu vida, de paz y de amor al lado de tu hijo. Pon tu mano sobre mí, Señor, Yo te necesito Pon tu mano sobre mí, Señor, para poder amar No me dejes nunca, 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 Manténme firme, oh Señor, Que he tomado de tu mano siempre yo quisiera estar Pon tu mano sobre mí, Señor, Yo te necesito Pon tu mano sobre mí, Señor, para poder amar Tu amor, tu poder y tu gracia son infinitas, oh Señor Y tomado de tu mano sobre mí, Señor, Y tomado de tu mano siempre yo quisiera estar Con tu mano sobre mí, Señor, Con tu mano sobre mí, Señor, Misericordia es mejor que la vida Tu misericordia es mejor que la vida Mis labios te alabarán y así te bendeciré Alzaré mis manos en tu nombre Señor Alzaré mis manos a ti Señor Alzaré mis manos a ti Señor Mis labios te alabarán y así te bendeciré Alzaré mis manos en tu nombre Señor Alzaré mis manos en tu nombre Señor